ah a lo que pasa el cuento no jodas en la sala parece una peta para que venga mañana y le digan hacer la césar llévate a cabez de piedra para la isla del encanto y lo esconde por allá hasta que lo sacan en julio a ver este tigre ahí la 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 la